Música 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 Y esta es justamente la parte tecnológica que MyMotion nos presenta en este noveno Congreso Internacional de Innovación y Educación del Tecnológico de Monterrey, nuevas maneras de conectarse a una educación virtual. Música ¿Imaginan tomar una clase 360 con experiencias inmersivas, hologramas, realidades aumentadas y en entornos completamente digitales, tal y como si de una sala de parque de diversiones se tratara? Pues eso es justamente a lo que en determinado tiempo pudiéramos aspirar. En la educación, estar dentro de un aula ya no es necesario para los procesos de aprendizaje y enseñanza, así como tampoco lo es aprender a través de los libros. ¿Cuál es la diferencia versus una pantalla? Que psicológicamente o desde el punto de vista de experiencia del alumno, la experiencia estudiantil es distinta, porque estás viendo un objeto 3D animado que puede interactuar. De esta manera el talento de un profesor se puede desplegar en múltiples localidades al mismo tiempo sin tenerlo que trasladar, pero con una experiencia más cercana a la realidad. Es muy fácil, eso es lo que estamos... Si te fijas aquí, la solución es muy sencilla, no necesitas de tanto personal para operarlas. El IX Congreso Internacional de Innovación Educativa, organizado por el Tecnológico de Monterrey, es un espacio que permite ser parte de las tendencias que están revolucionando la educación, tal es el caso de InMotion. Una empresa mexicana que junto con las compañías Five9 y Zoom, plantea transitar a un aprendizaje a manera de película de ficción, destacó Emilio Gómez, CEO de MyMotion. Bueno, puedes estar en múltiples sitios, como en las películas, ¿te acuerdas? La Guerra de las Galaxias, es tal cual eso. Digamos que ya el futuro nos alcanzó y es lo que estamos buscando proponer en materia educativa. Proponer soluciones como lo que veíamos en Star Wars, o lo que veíamos en la película de Minority Report, pero ahora aplicado a la educación. Sin embargo, especialistas y académicos que participan en este Congreso Internacional destacaron que es necesario invertir, tanto en emprendedores que estén en pro de una educación evolucionada e innovadora, como en las universidades privadas y públicas, ya que los estudiantes cada vez demandan más flexibilidad de horarios, así como la incorporación de tecnologías. Hay muchos emprendimientos educativos en la región que ofrecen diferentes alternativas a diferentes tipos de instituciones, a diferentes costos o con diferentes esquemas de financiación de esas soluciones educativas para que logren llegar al aula y a las instituciones. Nosotros levantamos capital de inversionistas, de, digamos, institucionales, fondos de pensiones, familias, universidades, y lo que hacemos es invertir ese capital en proyectos, emprendimientos, en este caso enfocados en tecnología educativa. Entonces, a la fecha hemos levantado e invertido cerca de 300 millones de dólares y hemos empezado, como digo, a enfocar un poco eso en Latinoamérica. Y hemos hecho ya seis inversiones en Latinoamérica, en países como México, Argentina, una compañía española enfocada en Latinoamérica y otras más. Total, sí, creo que, a ver, en Latinoamérica, en educación está todo por hacer. En los últimos 10, 20 años hemos visto mucha innovación en educación, sobre todo con tecnología, en Europa, en Estados Unidos, también en India. Creo que muchas de esas tendencias están recién llegando a Latinoamérica. Con imágenes de Carlos Núñez para Canal 24 y Radio Zacatecas, Andro Silva.